muy buenas a todos y bienvenidos a mobile gaming amantes de los cartones digitales estamos con cards con kk de kilo k de créditos con k y mucha k karts es un juego de cartas digital que le llevo haciendo un seguimiento desde hace tiempo y estoy ahí detrás 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 lo que pasa es que todavía no han sacado versión móvil pero tenía ganas de verlo tenía ganas de traerlo y tenía ganas de demostrarlo y sobre todo ya que me han confirmado hoy que en unos 34 meses a lo mejor aproximadamente el primer cuarto de 2020 podríamos tener ya la versión móvil si consigo entrar en algún tipo de beta o algo así para versión móvil os lo traeré para que lo veáis pero bueno básicamente va a ser lo mismo que lo que vais a que lo que vais a ver en este vídeo la gracia de cards es su pega a la misma vez es decir es un juego con unas mecánicas que están bien son interesantes podríamos definirlo como un herston de acuerdo sólo que con dos o tres cosillas que cambian un poco que la verdad es que son bastante importantes y luego por otro lado podríamos decir que la pega precisamente es que es un juego de cartas con digital que ya de por sí estamos hablando del juego digamos de nicho que encima es de la segunda guerra mundial por lo tanto ya ni te cuento es decir estamos hablando de un mercado muy muy objetivo muy no sé ahora mismo no me salen la palabra el como digo el juego tiene cinco facciones que vendría a ser alemania los soviéticos estados unidos japón y gran bretaña de momento y tiene un modo draft que no podemos probarlo ahora mismo porque la primera vez que podrían haberlo hecho gratis pero bueno la primera vez que vas a hacer un draft te cuesta o dos dólares o te cuesta 15 de oro y el oro lo consigues pues obviamente haciendo misiones aquí tienen las recompensas que puedes obtener y básicamente hacen falta uno dos tres cuatro falta seis victorias para hacer los draft infinitos y de como recompensa un sobre bueno el sobre es siempre lo que dan son un trofeo que no es exactamente para qué valdrá pero bueno luego tenemos la parte de batalla que será para jugar ranked y luego tendríamos la parte entrenamiento que para una parte controlada ya que es lo que vamos a hacer respecto a los decks como digo tenemos distintas facciones y cuando vamos a hacer un deck nosotros elegimos cuál es la facción principal y cuál es la facción secundaria si elegimos alemania como facción principal dice que podemos tener hasta 40 cartas de la facción principal pero de la facción aliada podemos tener hasta un máximo de 12 entonces si nos queremos hacer un deck de 40 cartas donde esté equilibrado entre comillas las otras facciones pues ya sabemos que los aliados no pueden tener más de 12 si queremos que la principal sea gran bretaña pues lo hacemos al revés no seáis huevones britain y gran bretaña ya lo tenéis al revés entonces ya ahora podríamos tener un deck que como digo pues tiene pues son 40 cartas de acuerdo pero si añadimos cartas de la secundaria de la alianza perdón de la facción aliada solo podemos añadir 12 de la facción aliada aquí como veis la dentro de la anatomía de una carta podemos ver que tenemos un ataque esto sería el tipo de carta que es una infantería tenemos un ataque tenemos una defensa tenemos unas habilidades o notas especiales y luego tendríamos aquí arriba tendríamos obviamente el nombre de la facción y tenemos el coste en este caso sería un crédito y el uno de aquí abajo ahora lo veremos sería su coste de movimiento y ataque porque también cuesta créditos moverse y atacar mover sí porque te mueves no es que te muevas mucho pero el movimiento es una parte importante vámonos a vámonos a jugar una partida contra la ley lo veréis porque las mecánicas son relativamente fáciles sin quitarle complejidad a la cosa como veis aquí tenemos el tablero tenemos nuestra mano con una posibilidad de mulligan que lo que vamos a hacer vamos a quitar esas dos y empezamos nosotros y tenemos un crédito y tenemos un crédito de máximo de acuerdo y las cartas como veis pues en amarillo en la esquina superior izquierda en amarillo nos salen las cartas que podríamos jugar en este caso podríamos jugar este panzer el panzer es una unidad de tipo tanque perdón y los tanques la diferencia que tienen con la infantería es que pueden moverse y atacar en el mismo turno este tanque en particular además es tiene el blitz de bueno el blitz lo que tienen es que si tuviéramos los créditos para pagar su movimiento podría además moverse el mismo momento en el que la hemos desplegado moverse o atacar y luego además está en particular tiene la cortina de humo que vendría a ser que la unidad no se puede atacar no le pueden atacar hasta que previamente ella se haya movido o haya atacado básicamente no podemos hacer nada más así que finalizamos nuestro turno y le toca al oponente bueno esto no lo he dicho es nuestro cuartel general y es básicamente lo que tenemos que proteger es nuestra con buenas nuestra con la condición de victoria del oponente ahora mismo tenemos dos créditos y tenemos una carta que nos permite destruir una unidad que cueste dos créditos o menos tenemos aquí para hacer como una especie de bombardeo y tenemos una infantería vamos a hacer va a ser jugar esta unidad de infantería que cuesta un crédito como acabamos de bajar la es infantería y no vuelven con perdón y no tiene blitz no podemos moverla pero si nos queda un crédito y podemos mover el tanque al frontline el juego como veis se divide en tres partes la soporte el oponente la zona de soporte nuestra y el frontline que es la parte de en medio el frontline solo puede estar o nadie o el enemigo o tú pero no puede estar mezclado ahora mismo el front line está dominado por nosotros y es que hay cartas que tienen acciones extra si estamos dominando el front line bueno estamos todos nos ha jugado una carta de orden que vendrían a ser cartas de acciones que lo que ha hecho ha sido puedes hacer daño estamos jugando contra soviéticos y es nuestro aquí amigo nuestro amigo smirnov lo que ha hecho ha sido jugar una carta de artillería la carta de artillería lo que tiene es que pueden atacar y no sufren represalia del ataque y pueden atacar a cualquier parte del campo como podéis ver la artillería puede atacar objetivos en cualquier lugar del campo y no reciben daño de retorno cuando son cuando cuando atacan ahora si yo ataco desde aquí con mi tanque obviamente si se va siempre se va a defender quiere decir o sea se van a dar de leches mutuamente ahora mismo tenemos tres créditos y podríamos bajar esta unidad de infantería que es como la otra pero un poquito mejor obviamente un 36 tenemos esta la unidad enemiga objetivo tiene un menos 2 menos para que y menos uno de defensa hasta el siguiente turno lo cual ya eliminaría la artillería si quisiéramos lo podemos usar como un removal tenemos para destruir una unidad de coste dos o menos que también podríamos usarlo para usar para destruir el cat usa y luego tenemos otra una de infantería aquí que es igual que está aquí no me las puedo mover la mano me acabo de dar cuenta y podemos hacer eso lo primero que podemos hacer es mover a la infantería al front line porque tiene coste cero de movimiento esta carta en particular podríamos atacar también con nuestro tanque al cat usa y cargarnos la artillería y no sólo recibiremos solamente un punto de daño y nos quedarían aún dos créditos porque cuesta un crédito atacar y moverse recuerda y nos quedan dos créditos para por ejemplo no hacer nada básicamente porque no podríamos hacer nada o también podríamos atacar a stalingrado y quitarle un puntito pero a mí vamos yo considero que ahora mismo lo que nos interesa es quitarnos de en medio la artillería o bien meter presión y con tres créditos bajar esta que de hecho es lo que vamos a hacer como veis ya el tanque no puede atacar porque no nos quedan créditos y finalizamos el turno y aquí es donde yo comentaba que las mecánicas ya son un poco distintas es decir ya las uní el que el hecho de que las cartas tengamos que moverlas en algunos casos gastar créditos y tengamos que para tanto para atacar como para mover hacen que eso sea parte obviamente de la de la estrategia ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser nos vamos a cargar esto de aquí nos vamos a cargar la artillería también nos quedan tres créditos y podemos bajar o bien nos podemos bajar el panzer los panzer granaderos que básicamente hacen que un tanque aliado amistoso tenga más uno ataque este turno pero ahora mismo nos interesa porque de hecho el tanque ha atacado y también tenemos aquí la otra unidad nos quedan tres créditos pues lo que podemos hacer es vamos a bajar no lo vamos a hacer va a ser mover esto aquí adelante nos quedan dos nos vamos a quedar así como estamos tan a gusto y vamos a finalizar el turno no es a lo mejor el movimiento más word que se puede hacer pero la finalidad de este vídeo es sencillamente mostrar las mecánicas como digo nos ha bajado una artillería y la artillería como hemos dicho esta artillería en particular tiene una cortina de humo por lo tanto no podemos atacarla no podemos atacarla porque tiene la cortina de humo así que hasta que esta artillería no ataque tiene básicamente un ataque asegurado pero pero si podemos cargarnos la defensa creo que costes de tres no podemos y si podemos quitar la defensa y aquí sí que podríamos ahora se ve que no lo había dado bien pues ya nos hemos cargado eso por ahí y nos quedan cuatro créditos y con estos cuatro créditos podemos hacer varias cosas podemos bajar el que este tanquecito que nos permite y es lo que vamos a hacer vamos a sacar este tanque que nos da robo nos queda un crédito y esta no la vamos a guardar para el siguiente turno y lo que vamos a hacer va a ser atacar al cuartel general enemigo juega el oponente que es una unidad que sencillamente cuando se destruye meto de infantería ligera y mete seis de daño una unidad que no tengo ni idea porque se ha cargado el tanque cuando tenía esta unidad que se la podría haber limpiado vamos digo yo bien nos toca y ahora una de las cosas que vamos a hacer va a ser va a ser lo siguiente vamos a bajar el panzer 4 porque me gustan los panzer me gustan mucho los panzer y vamos a atacar aquí me podría haber cargado su infantería lo pasa es que esta forma son que me lo cargue está en particular lo que va a hacer va a ser sacar otra infantería ligera así que que se encargue ya de hacerlo y yo mi crédito lo guardo para ella o precisamente para esta que acaba de salir ahora mismo ya lo que tenemos es que vamos a avanzar el tanque como hemos dicho antes los tanques como habéis visto el tanque puede mover y a la misma vez puede atacar decir ahora mismo podríamos atacar si lo quisiéramos cosa que no puede hacer la infantería y si nosotros jugáramos este el batallón de pioneros lo que haría sería a todas las unidades de tierra que sea amistosa le daría más uno de defensa y tenía otra que era esta que es que las unidades tanques amistosas tienen un más uno al ataque que sería ésta pero pasa que sólo es este turno tampoco me beneficia para eso prefiero darnos defensa vamos a poner al otro lado vamos a darnos ahí defensa buena tienen coste 4 coste 1 vamos a quitarnos esta de en medio hemos dicho no le ha dado bien se ve una cosa menos y nos queda un crédito con el cual podemos atacar y directamente pues podemos meter presión vamos a seguir atacando a stalin grado porque tiene guardia no puedo vale 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 no había que ir a este talle bueno pues vamos a atacar la unidad y le quitamos tres puntitos de vida y ahora lo único si es cierto que para poderse atacar aquí como hemos dicho antes pues tenemos que quitarnos la guardia de en medio como veis se están protegiendo a las unidades adyacentes así que no tenemos artillería no tenemos fuerza aérea si podemos darle al tanque más uno todo tal el tanque más uno no nos vale para nada ahora mismo así que no lo podemos no lo podemos guardar pero si podemos vamos a quitarnos el tanque perdón vamos a quitarnos lo primero de todo vamos a quitarnos el tanque de en medio nos quedan cinco créditos entonces podríamos o bien aprovechar y vamos a meter este panzer delante porque el siguiente turno quizás nos vamos a dar una bonificación al ataque de los panzers o podemos bajar este de aquí que sería otra opción interesante de hecho vamos a bajar el grande y finalizamos el turno tú 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 nos abajo un fighter no sé si ya lo he comentado pero básicamente las unidades aéreas la diferencia que tienen de las unidades de la infantería de las unidades de los tanques es que las unidades aéreas pueden atacar en cualquier parte del campo como si fuera la artillería con la diferencia de que si reciben digamos represalia en el en el ataque pero pues eso los fighters se atacan aún aún a esta unidad de aquí van a morir los dos bien ahora es cuando ya nos podemos plantear en un momento dado si serían uno vamos a ver si subimos está aquí esté aquí y ahora vamos está aquí y nos sale bien la cosa pues tenemos aquí un montonazo de ataque que directamente hacemos así hacemos así porque no me deja porque me quedan créditos bueno pues aquí es donde está la mayor cagada del siglo vamos a aprovechar para quitar la artillería ya que estamos por hacer algo y aquí amigos es donde está la importancia de tener en cuenta los créditos no puedes estar haciendo cosas a lo loco porque tienen todas las de perder bueno de otras formas hemos ganado por suerte porque tenemos 8 de ataque tenemos los créditos para hacer el ataque y básicamente stalingrado no puede hacer nada para evitar la invasión así que hemos ganado nuestra partida hemos avanzado en nuestras misiones diarias para conseguir esto este preciado oro y como hemos dicho vale cuesta 10 de oro sacar un pack y hacer un draft vale 15 y un draft te asegura siempre como poco un pack y el bonus no tengo claro lo que es así que imagino entiendo en mi opinión que esto es como en gesto no es decir al final si para comprar un pack o comprar un par de packs si tienes el tiempo te interesa más hacer los draft si tienes mucho oro o quieres comprar muchos sobres pues ya ya depende de cada uno en la apertura sobre si está bien no puedo hacer a ninguna porque de ningún sobre pero la verdad que está está chula la animación y las cartas se distinguen en distintas rarezas donde podemos tener por un lado cartas que serían las cartas estándar que podemos llevar 4 tenemos las cartas estas creo que se llaman limitadas que podemos llevar 3 porque la propia rareza también implica la cantidad de cartas que podemos tener nuestro deck de ese tipo y luego tendríamos las limitadas y nos falta si no me equivoco creo que una sola que son las que se llaman vaya a ver si puedo filtrar a ver si puedo filtrar he dicho bueno vamos a darle así para adelante aquí ya me ha pasado una he pasado varias por ejemplo aquí tenemos una que era la que yo pensaba que es una especial y que sólo podemos llevar dos y luego tenemos aquí estas de aquí que son las élite donde estás en principio sólo podemos llevar una entonces estos son los detalles a la hora de construcción de deck y como veis el juego la verdad es que no está nada mal el arte de la carta hombre el arte de la carta es vamos a llamarlo viejuno es decir es para gente pues que le gusta mucho este mundillo y como digo yo considero que el juego está muy bien el juego está bastante entretenido y si es verdad que se podría añadir algo un poco distinto yo lo habría hecho de otra manera el campo lo hubiera hecho un campo de batalla que el tanque sea el tanque cuando lo juegas no lo que pasa es que es cierto que así da pie a que esto a lo mejor en un futuro se convierta si no lo es ya en un juego real de cartas coleccionables la verdad es que el juego está muy bien yo lo recomiendo si os gustan los juegos de cartas coleccionables y sobre todo si sois fans de la segunda guerra mundial había otro juego que además estaba hecho por unos españoles lo que hace que creo que han creo que ha cerrado y es una lástima porque era un juego de cartas también la segunda guerra mundial muy interesante también te podías mover pero además sobre un mapa y lo que pasa es que creo que el juego ya no está o yo al menos lo he buscado y no lo he encontrado y es una pena porque el juego estaba muy bien además permitía partidas asíncronas entre los distintos jugadores tú puedes estar en tu partida y algo que tocara pues ya te avisaría y está muy bien independientemente yo creo que este juego tiene una calidad bastante aceptable el gameplay está entretenido no lo veo muy allá para el espectador se puede hacer un poco más aburrido pero también es cierto que es un juego que yo considero más de nicho y lo veo más enfocado a la gente que obviamente le gusta mucho los juegos de cartas coleccionables y a la misma vez la segunda guerra mundial no lo considero un juego en el que vaya a tener un público excesivamente amplio aún así insisto que el juego está muy bien si te gusta la segunda guerra mundial yo lo recomiendo es las mecánicas son interesantes y como habéis podido observar en la partida ya el hecho de mover atacar y estar gastando créditos es un punto bastante estratégico dentro de las partidas luego obviamente sólo habéis visto unas cuantos tipos pero dentro de lo que hay también tenemos a los bombarderos que los bombarderos lo que hacen es que pueden al igual que la artillería atacar a cualquiera y no tienen daño de represalia tampoco a no ser que sea un fighter al que le están al que le están pegando y además los bombarderos no dañan a los enemigos que los atacan a ellos son cartas potentillas pero obviamente pues tienen ahí unos unas desventajas un poco más grandes que la artillería y luego por otro lado son que nos han que nos quedaría las contra las contramedidas que la verdad es que como no tengo ninguna no puedo enseñar line no sé lo que son así que en principio aquí yo creo que podemos dejar este vídeo yo creo que está más que interesante van a meter cosas más interesantes aún si cabe voy a ver si puedo encontrar de una manera rápida y escueta y os puedo enseñar un poquito digamos lo que lo que van a traer porque como digo es algo bastante bastante interesante ya que van a traer obviamente de hecho han medio anunciado un campeonato del mundo vamos a ver un segundito porque estoy buscando la captura y aquí la tengo y vamos a ver voy a añadirlo aquí y esto son las cosas del directo que no estoy en directo pero bueno que si me lo hubiera preparado pues 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 no pasaría esto vamos a ponerlo aquí y ahora pues vamos a ponernos aquí que vamos a capturar una ventana y vamos a decirle nada tal cual y vamos a poner esto bien pues como podéis ver aquí básicamente aquí nos enseñan el roadmap que que van a hacer estamos como veis el juego salió en early access en abril han hecho ya el set han añadido el modo draft y en agosto lo que han hecho ha sido pues prepararse para un evento para atraer nuevos jugadores obviamente para el último cuarto de este año lo que esperan es la salida final ya de la versión 1.0 para pc donde mejoran el rendimiento flujo visuales interfaz sonido balanceo etcétera etcétera y la localización al ruso alemán francés polaco español y chino y para el 2020 para el primer cuarto lo que se espera es la salida en dispositivos móviles tanto ellos android como tablets y teléfonos además también el nuevo set de cartas naciones adicionales y nuevas habilidades de con keywords y luego en el segundo cuarto del 2020 lo que pueden añadir son nuevas cartas que en años nuevos cuarteles generales mejora de la guía más habilidades y más keywords la versión para mac y muchas más cositas como digo también comentan aquí como podéis ver lo que dice que las que están características que están planeadas dentro de esta dentro de este roadmap que lo único que no tienen fecha sería puedes poder añadir más misiones diarias y objetivos y logros perdón torneos regulares que incluyan un campeonato del mundo una mejora experiencia para el nuevo jugador y del tutorial porque el tutorial la verdad es que sencillamente es jugar cinco partidas juegas eliges una nación inicial y luego juegas una partida con cada una de las naciones así desbloqueas el de pre construido de cada una de la nación y ya está luego poder cambiar los tableros auto reconectarse a las batallas que ha parecido algún problema con eso club de oficiales que desbloquee más características esto huele a pase de batalla un modo espectador soporte para los streamers más personalización equipamiento partes de atrás fundas de cartas música adicional más modos de juego etcétera etcétera por lo tanto tienen más tienen la verdad es que parece que tienen las cosas bastante claras de lo que quieren de lo que quieren hacer yo que me alegro porque la verdad es que como digo el juego está muy bien el juego es muy interesante las mecánicas y lo único yo insisto me parece un juegazo sólo que opino desde el punto de vista de un jugador tradicional de juegos de cartas digitales es decir a la hora de streamearlo a lo mejor se puede hacer quizás un pelín aburrido es mi opinión para el espectador aunque lo intentaremos y por otro lado a lo mejor es una es una ambientación que quizás no a mucha gente le pueda gustar por lo menos para este tipo de juego yo personalmente me parece un juego que tiene el arte muy cuidado es un juego que está muy bien con unas mecánicas cuanto menos interesantes y que obviamente sólo hemos visto lo que los decks pre construidos tienen para poder ver porque el juego obviamente pues tiene mucho más que ofrecer muchas habilidades y muchas digamos situaciones que se pueden dar en las partidas así que yo creo que aquí podemos dejar la partida espero que lo hayáis disfrutado dejadme en los comentarios qué es lo que opináis de cards y ya os digo de que bueno no es un no tengo claro si es un juego que vaya a seguir subiendo no porque sabéis que yo estoy centrado en el móvil y para la versión móvil le queda pero si a vosotros os gusta siempre podemos ir trayéndolo mientras vamos esperando a como digo a la versión móvil yo desde luego os lo recomiendo así que aquí podemos dejar este vídeo espero que lo hayáis disfrutado recordar suscribiros darle like dejar vuestro comentario hacer el saltito con la pata la pata coja y todas esas cositas y se agradece muchos besitos muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo